¡Hola Moonies! Estamos en un nuevo video de Moonprite World y el día de hoy haremos nuestra primera revisión y como ya han de saber se trata del primer tomo de Prairie Guardian Sailor Moon de la edición Shin Soban. Si tienes curiosidad por saber de la edición Shin Soban y de las demás ediciones que han salido de Sailor Moon no olvides ver uno de nuestros videos de Moonprite World que se los dejaremos en la pantalla o en el link de la descripción. Así que sin más preludio, comencemos. Iniciando con la portada podemos ver al personaje principal que en este caso es Sailor Moon haciendo su pose de Te castigaré en el nombre de la luna y podemos ver que está en un fondo de color rosa con nubes blancas. Es como un tipo de terrestre rosa en mi perspección. Dejando del lado de la imagen podemos ver que tiene el logo de la autora que es Naoko Takeuchi y en la orilla podemos ver el número de tomo que en este caso es el 1. Después podemos ver que en medio está el logo de Prairie Guardian Sailor Moon de color rosa y abajo podemos ver que tiene la editorial que la publica que en este caso es Panini Comics México. En la parte del tomo podemos ver que tiene el mismo logo de Prairie Guardian Sailor Moon. También el nombre de la autora, de la editorial, el número de tomo y en este caso toca el tono rosa. Así que por cada Sailor que salga va a salir su color Perspective. En la contraportada podemos ver una imagen de Sailor Moon en su pose de transformación en el anime de los noventas junto con Luna en una luna de color amarilla con estrellas de colores. También viene el logo del manga que es Prairie Guardian Sailor Moon. Y abajo podemos ver que tiene el código de barra con el precio en pesos mexicanos de cuánto cuesta el tomo. Y en la parte de al lado viene de nuevo con el logo del Panini Comics México y podemos ver cuánto cuesta y la edad que lo deben de leer, que en este caso es a partir de los 13 años. Empezando a abrir el manga podemos ver que viene con páginas a color. Que en la primera está Sailor Moon acostada en la luna amarilla con un centro lunar. Y dice Prairie Guardian Sailor Moon número 1 hasta arriba. Siguiendo con la siguiente página color podemos ver que tiene la portada del acto 1 que es acto 1, sagi, tsukino, Sailor Moon. Y tiene a Sailor Moon con el pelo un poco blanco y podemos ver que viene con una capa, un antifaz y esta luna ahí al lado y muchos colores. En la siguiente página podemos ver una escena del capítulo que es cuando Sailor Moon se despierta tarde y tiene que ir muy apresurada a la escuela secundaria. Y desde ahí empieza el índice que tiene los actos que es del 1 al 6 que es acto 1, ya lo hemos mencionado, el acto 2, el índice 1, Sailor Mercury Acto 3, Rehigino, Sailor Mars Acto 4, Enmascarada Acto 5, Litaquino Sailor Jupiter Acto 6, Toxido Kamen Toxido Mask Acto 7, que es mientras repetimos去 Y minería Si empezamos a leer el manga incorrectamente, o sea, desde la parte de atrás, podemos ver que dice que estamos leyendo mal, o sea que estamos leyendo en sentido occidental y no oriental. Ya sabemos que los japoneses ven al revés que nosotros. Así que eso es bueno porque qué tal si lo abres y luego te echas un poco de spoiler. Eso estaría grave, ¿no? Les vamos a enseñar una parte del manga, así que disfrútenla. Son 250 páginas aproximadas por tomo. Y bueno, eso es todo Moody's por el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like, suscribirse, comentar, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales para mucha información de Sailor Moon. Esto es todo y nos vemos en un próximo video Moody's. ¡Hasta la próxima! ¡Que la luz de luna los guiará!